Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Aparcaza Aquí DJT comentando, ya lo sabéis Nos vamos a coger nuestro estupendo coche Y vamos a saltar por la estupenda valla Y nos vamos a coger un estupendo caza Así que vamos a saltar por aquí Ostras, ostras, vale, vale, vale Cuidado, 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 vale Qué estilo, qué estilo, por Dios Qué estilo Y qué limpio, eh, ha sido muy limpio todo Vale, perfecto Entonces, ¿en qué consiste nuestro reto? De aparcar el caza o el aparcaza Pues básicamente lo que tenemos que hacer Es aparcar nuestro caza en una de las azoteas Que hay en el centro De Los Santos Así que vamos a buscar nuestro caza así poquito Ojo, chaval Qué estilo, qué estilo Para arreglar la parte inicial que hemos hecho Vamos a hacerlo con estilo, así que vamos a coger Nuestro estupendo caza Vámonos a él Importante Que no nos dé lo nuestro, así que Levantamos, subimos en el caza Arrancamos motores Y... Pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Vale, vale Disparan Vale, subimos, subimos Perfecto, va a estar infinito Y más allá, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, vale, vale Lo tengo controlado, eh Ya lo tengo controlado últimamente Esto de ir en el caza Guardamos el tren de aterrizaje Y señores pasajeros Abróchense los cinturones Porque viene en turbo Qué bonito Madre mía, tío Esto es precioso, tío O sea, han hecho el GTA V online precioso Que lo sepáis Y madre mía, qué control, por favor Qué control, tío Es que... ¿Has visto a alguien con más control? ¿Has visto a alguien que se mueva de esta manera? Shake your body, bitch Vale Perfecto Vale Eh, volvemos a guardar el... Que se me ha ido, se me ha ido Volvemos a guardar el tren de aterrizaje Y aunque... Lo que dicen siempre en los wellings Aunque muchos de vosotros seáis pasajeros habituales Eh, recordar que... Bueno, tenemos que seguir unas normas de seguridad En las cuales os vamos a decir Dónde están las salidas de emergencia Una está arriba La otra está arriba también Porque es que aquí no hay ningún tipo de puerta adicional Así que... Vamos a ver Vamos a ir despacitos Con el tren de aterrizaje Eh... Que te lo lleves Vale, se lo lleva No se lo lleva, tío No se lo lleva Vamos a dar la maldita vuelta Y vamos a buscar un edificio Donde podamos aterrizar Nuestro estupendo caza ¿Por qué estupendo? Porque sí Porque mola un huevo Así que vamos a dar esa fantástica vuelta No sin antes pasarnos un poquito por la playa Y el Pierre Que ya sabéis Que le tengo mucho cariño al Pierre Y tenemos aquí los vigilantes de las payas Ya lo sabéis Que ha gustado mucho el anterior capítulo Eh... Rozando Bueno, rozando Lo he pegado a una castaña Que no me... Bueno, vale Ha sido la aposta Ha sido la aposta Vale, sí, sí, sí Ha sido la aposta Sí, sí, sí Vale, vamos a buscar el edificio Tenemos aquí lo que viene siendo Es que os quería dar Os quiero dar Una vuelta Un tour Estupendo Por la ciudad de los santos Porque esto es precioso Esto es precioso Y me gusta rozar Los límites Soy un... Roza límites Y nada Vamos a ver Vamos a... Vamos al edificio Vale Sacamos el aterrizaje tren O el tren de aterrizaje Y vamos a buscar el edificio Yo creo que en este... Este es una buena opción Eh... Me lo dijo un compañero por YouTube Este siguiente, ¿vale? Porque el anterior imposible Vale, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga Vale 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 Te has suicidado Es que eres un maldito loser Eres un loser Vale, perfecto Pues nada Por aquí nos vamos a ir Oh, cafés del Starbucks Sois hipster Os habéis comprado un MacBook, tío Ya sabéis que a mí El todo el ro... Toma Que te lo lleves Que a mí todo el rollo este de los Macs Me mola mucho Pero... Pues que quería el café del Starbucks Y ahora me lo han tirado por aquí Así que... Vamos a coger un coche Vamos a robar un maldito coche ¡Ah! Que se pone loca Se pone loca, ¿vale? Este... Este es bueno Oh, que se la lleva Que se la lleva encima, tío Me cago en la leche Están muy locos Vale, vale Eh... Que te reviento Eh... Que te reviento Aquí Eh... Aparcado Venga Que te lo lleves Perfecto Perfecto Soy un poco delincuente Pero es lo que hay Así que nada Lo que os decía Que si os ha gustado el vídeo Me gusta Favoritos Compartir Y ponerme cositas aquí en los comentarios Que nos vemos en el próximo gameplay Un saludete Y chao Chao Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Chau Tengo una Chau Y chao Gracias.